Hoy me dieron ganas de utilizar mi otro mando de la Xbox 360, pero no me recordaba que este usaba baterías recargables. Ya saben, esas baterías originales de Huaycar. No tenía el cable, así que me compré uno de esos genéricos en la Marketplace de Facebook. Bueno, conecté el control a la consola con el cable para ver si aún servía la batería, pero no se detectaba por alguna razón. Bueno, a estar sucia dije yo sí que la desconecté para poder limpiar las laminitas que tenía atrás con un desarmador que tenía allí. Empecé a raspar cada laminita con cuidado y al terminar lo volví a conectar para ver si había funcionado, pero aún así no la detectaba. Acá ahí tengo un mensaje. Presiento que estás haciendo video para TikTok, jajaja. En efecto, matacorros. Bueno, como les decía, no lo detectaba. Bueno, tocará hacer la clásica revivición, que consiste en hacer un puente entre la segunda lámina y la penúltima. Esto para que la batería se descargue si es que aún tuviera algo. Para luego aplicar el reset que consta en puentear la segunda con la última y la primera con la penúltima. Luego de terminar conecté mi batería para ver si la revivición había sido un éxito. Pero lastimosamente no. Alguien conocerá otro método o tocará tirar a la chingada.